Una empresa de pollo y tal, y entonces fueron y llegaron y la acompañaba y la... Entonces esta señora acá pues le dio frío, le dio arroz, le dio chicharrones y yo ya he terminado pues de él pues... Que en la comunidad les colaboró. Sí, no, y ellos contentos y se sacan de la zona de Lidia y ahí a los últimos y comienzan a cobrar peaje. ¿Y por qué? Que es la colaboración para los muchachos. Ah, ya. Y eso pasaba la gente en bicicleta, se acababa y venga. ¿Sí? Reunió como 50 mil pesitos y la tengan para ahora para lo del transporte. Ah, qué chévere. No sé que la comunidad se conectó a lo último. No, desde el principio. Desde eso, la negocia, todo el día vino del país Oliverio, fue y trajo un randamio, trajo una escalera, yo jaqué las escaleras. Mi amor. ¿Sí? Todo el día... Voy a grabarlo el día de abajo, ¿sí? Voy a grabarlo desde la punta. ¿Y a Toto? ¿A Toto, sí? A Toto, sí. Le hizo Christian, yo creo. Este es Siloé City Fundación Nueva Luz para el mundo entero. En el mural más reciente de Siloé que se hizo el domingo 31 de enero de 2016. Y este es el Toto, 100% popular. Hecho murales organizados por Letincel. Este es Siloé City Fundación Nueva Luz. Este es el mural más largo de Siloé. Y fue una iniciativa del movimiento, el colectivo Letincel, que ha dejado pues una memoria histórica acá en Siloé desde hace mucho tiempo y la sigue dejando con diferentes grupos que vienen a mantener la memoria histórica de, no solamente de Siloé, de la ciudad del país, sino del mundo. En apoyo a los palestinos, en la negría de los indígenas. Y este es un mural muy hermoso. Acá en la zona del barrio entre Belisario y Venezuela, la pared es en cementerio San José de Siloé. Siloé City Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Lo que está pasando en la Comuna 20, en Cali, en Siloé, se lo llevamos por YouTube. Y nos estaba contando José Ramírez, un líder popular de aquí del barrio Belisario, que la gente estaba muy contenta con los muralistas. Y que salieron solidarios a conseguir refrigerio y algo de comida. Este es el colectivo Letíncel, que ha logrado de alguna manera aglutinar estos artistas populares de la ciudad. Y se hace este hermoso mural, que tiene más o menos 120 metros de longitud. El mural más grande de Siloé, lo tenemos en la calle 6 del barrio Belisario, en la tapia del cementerio San José de Siloé. Acá entre la diagonal 51 y la carrera 54. Es una hermosura de mural. Acá en las paredes, que el arte sea tu arma es el eslogan de algunos de los grupos convocados por Letíncel. Así lo de Siloé, fundación, no da luz para el mundo entero. Y este es el mural más largo que tenemos en Siloe, acá en Cali, Colombia, Suramérica. En el fondo la diagona 51 y tenemos todo lo que es esta parte, tenemos el agua soñadores de Siloe, acá en la tapia del cementerio de San José de Siloe. Siloe es iluminación de una luz para el mundo entero, el mural más largo de Siloe.